El nuevo Centro Sociocultural de Raíces Nuevo acogió un mítin electoral del PP de Castrillón donde el candidato a la Alcaldía Jesús Pablo Nuevo Quiñones tuvo el apoyo del diputado regional Joaquín Arestegui. El poblado de Raíces es una de las poblaciones más grandes del municipio y donde el PP quiere mantener su hegemonía. Quiñones transmitió que su partido tiene el aval de lo ya realizado cuando gobernaron. Por ejemplo, iniciaron la recuperación del enclave histórico del Peñón de Raíces, construyeron el antiguo Centro Social, también el de jubilados y dejaron atado el campo de fútbol del Raíces. Para la próxima legislatura tienen aún más proyectos. Es como es la creación de una escuela de 0 a 3 años que contemple los niños de Raíces, Coto Carcedo, San Juan y Salinas. También tenemos otras inversiones como puede ser la piscina cubierta también para estas mismas localidades y después también actuaciones más en el ámbito del urbanismo, la limpieza, la mejora del saneamiento que sorprendentemente aunque el saneamiento general está acabado hay deficiencias en múltiples calles, la mejora de calles, aceras, etcétera, que se está obviando. En cuanto al proyecto de las vías, el Partido Popular solo lo apoyará si son al menos... En cuanto al proyecto de las vías, al PP solo lo apoyará si son al menos semisoterradas y tienen una parada de cercanías en Raíces, ya que no está contemplado el soterramiento completo que era su apuesta inicial. Por su parte, el diputado regional Joaquín Arestegui está convencido de que Quiñones será el próximo alcalde de Castrillón. Hombre, eso sería lo natural. El Castrillón es un consejo donde gana el Partido Popular, donde el Partido Popular está al borde de la Mayresuta y donde están gobernando siempre fuerzas de izquierdas, en especial Izquierda Unida, que hace dos legislaturas, será el tercer partido votado, este el segundo, y donde está en un retroceso permanente. Nosotros creemos que ahora es el momento de que gobierne el Partido Popular y Jesús Pablo Nuevo Quiñones, porque es lo que quieren las personas de Castrillón. El número 3 de la lista regional cree que los castrilloneses están cansados de los pactos de izquierdas que siempre se rompen y confían que su partido saque la mayoría al 22M. A nivel regional, Arestegui tiene claro que la única alternativa también es el Partido Popular, ya que después de que se descubrí ese sumario de la Operación Marea para el Virgen de Popular, está demostrado que los socialistas eran un gobierno corrupto. El señor Río Pedre dimitió un mes después de saber que ya le estaban grabando y que le habían pillado. Y yo estoy convencido de que al señor Areces le quitaron como candidato para Asturias porque la Federación Socialista Asturiana sabía los problemas de corrupción que había en su gobierno y lo quitaron precisamente como una cuestión preventiva. Yo creo que la EFSA sabía que estábamos con un gobierno corrupto, que el señor Areces tenía gente corrupta en su gobierno y no sabemos hasta dónde se va a extender eso y que eso fue la principal razón para que él no fuese candidato. Pues mañana los populares castrilloneses tendrán el acto central de campaña en el barrio de Piedras Blancas a partir de las 7 y media de la tarde donde estará presente la candidata regional Isabel Pérez Espinosa.